Muy buenas tardes, vamos a llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones que se convierte en la Administración Pública Nacional 1.0.209.309.48.E5.2012 relativo a conservación periódica en el trabajo de capa de rededor de un viejo con una meta de 12.3 kilómetros, el kilómetro 141.80, el kilómetro 158.30, tramos de estados carretera Campeche-Humán, 1.261, tramos de estados Campeche-Humán, en el estado de Guadalajara. Esta licitación, como hemos estado viendo las últimas, va a ser de carácter electrónico, es decir, las propuestas se presentan a través del sistema Contranet, tenemos 16 propuestas para esta licitación, ya hemos bajado la información referente a cada una de ellas, y para llevar a cabo este protocolo de la capacitación, deciden en el acto los ingenieros. Pedro Garcún, así, su director de obras del Centro de Centro de Educación. También se encuentra con nosotros el ingeniero. Un servidor, que es de diseñar una cámaras, tenemos en nuestras alternaciones, y vamos a llevar a cabo esta capacitación de las propuestas, ya hemos bajado el sistema Contranet, y vamos a proceder a la lectura a los importes de cada una de ellas. ¿O también proporciona? S.A.D. presenta una propuesta por un importe de 8.812.425.32 pesos. Construcciones Viales Calín S.A.D. hace una propuesta por un importe de 8.920.885.81. Constructora Viales Calín S.A.D. presenta una propuesta de 9.530.255.54 pesos. Constructora Viales Calín S.A.D. hace una propuesta de 8.572.451.74 pesos. Grupo Formado de Constructora S.A.D. S.B. y Constructora Gaba S.A.D. S.B. presenta una propuesta de 9.900.712.44 pesos. Corporativo Pizza S.A.D. S.A.D. presenta una propuesta de 11.837.775.18 pesos. Desarrolladora Viales Calín S.A.D. 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 presenta una propuesta de 8.547.746.87 pesos. Grupo Constructora Viales Calín S.A.D. 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 presenta una propuesta de 8.111.795.98 pesos. Ingeniería de Proyectos y Supervisión S.A.D. S.A.D. presenta una propuesta de 8.111.499 pesos. Ingeniería y Desaporte Inmobiliario de México S.A.D. S.A.D. presenta una propuesta de 7.351.000. 495.81 pesos. Nubo, el producto que se ha de salvo y presenta la propuesta de 7.846.464.92 pesos. 595.81 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 pesos.